¿Acaso no es cierto, señor Iglesias, que el número de muertos en las residencias produce verdaderos escalofríos? ¿Acaso no es cierto que no se ha permitido a las residencias hacer derivaciones de sus residentes a los hospitales? ¿Acaso no es verdad que en lugar de enviar a las residencias medicación para curar, como retrovirales o hidroxicloroquina, lo que se les ha enviado ha sido morfina y sedantes, o sea, medicación para morir, señor Iglesias? ¿Acaso no es cierto que nuestros mayores deberían haber recibido tratamiento en hospitales, como el resto de pacientes, en lugar de haberles condenado a morir en las residencias? ¿Y si todo esto era cierto, a qué vino entonces semejante reacción? ¿Es eso lo que busca? ¿Debemos tener miedo por nosotros y por nuestros hijos? ¿Qué va a hacer, señor Iglesias? ¿Nos va a liquidar físicamente? ¿Nos va a ilegalizar como partido? ¿Nos va a impedir acudir a las urnas? ¿Cuál es su plan para sacarnos del panorama político? Ustedes, señorías de Vox, representan lo contrario a los fundamentos de nuestra democracia y representan lo contrario a todos los consensos sociales que permitieron negociar una Constitución seguramente incompleta y mejorable, pero que hoy representa un instrumento fundamental para garantizar la vida de millones de ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.